Oigan, la Loncón está indignada porque no la invitaron a participar del nuevo proceso constituyente. Pero Loncón, te portaste pésimo. Dijiste que estaban pasando hambre dentro de la convención. Después de todo este escándalo de los almuerzos con queso azul y de todo. Igual como que se te salió lo diva. No, y pa' qué decir todos los derechos extra que tenían los de pueblo originario. Y nada pa' los chilenos, po'. Ahora tengo que decir que igual tiene un punto la galla. Porque no se puede pensar una democracia del siglo XXI marginándonos a nosotros como ha ocurrido con esta famosa comisión de expertos que sí saben que eso no es democrático y nos marginaron como si fuéramos en tiempos de la peor apartheid en Sudáfrica, por ejemplo. Ahora, compararlo con el apartheid de África, igual es como mucho. No es ese el problema. Y es que básicamente dice que este proceso no es democrático. Y claro, si no le preguntaron a nadie. Onda, literal, los partidos políticos se pusieron de acuerdo entre ellos desde el Partido Comunista hacia la derecha. Y ahí andan los políticos mientras literal descuartizan a los chilenos en campaña. Todos prometiendo más seguridad. Cuando los que nos metieron en esta crisis de seguridad fueron ellos. Y ahí andan los que nos metieron en esta crisis de seguridad.